de la ciudad de Bogotá les estamos presentando estos especiales aquí en los podcast de la página de Blue Radio y para este servidor Otoniel Zapata es un gusto presentarles la historia de nuestros artistas a través de estas crónicas bienvenidos en el programa de hoy tendremos el concepto de los inicios musicales de grandes talentos de nuestra música salsa de Colombia y de Latinoamérica escucharemos a Alfredito Linares pianista peruano de hace mucho tiempo del cual hemos bailado todas sus canciones mambo rock tia guanaco amar amargo mi dulce amor mississippi mambo y muchos éxitos que a lo largo de la historia hemos escuchado y hemos bailado también escucharemos alfredo naranjo percusionista músico nacido en caracas venezuela y que visita a nuestro país con regularidad alfredo naranjo es uno de los grandes en la ejecución del vibráfono así pues que lo tendremos aquí en nuestros especiales de destacando lo nuestro al igual que carlos brito ex integrante de la orquesta guayacán que impusiera el éxito te amo te extraño de comienzos de los 90 y que ahora es un cantante connotado y músico también porque ejecuta algunos instrumentos cuando tiene la oportunidad en sus presentaciones otro de nuestros invitados es carlos guerrero ex integrante del grupo niché hizo parte también de diferentes orquestas antes de pertenecer a esta gloria de la música vallecaucana como lo es el grupo niché y también perteneció al grupo galé de la ciudad de medellín orquesta nacida en 1989 carlos guerrero también con nosotros en estos especiales aquí a través de www.blueradio.com en destacando lo nuestro alfredito linares nos cuenta de sus inicios en la música la inclinación más que todo pues viene de arriba viene de de dios que me da el digamos el don para poder desarrollar la música y tenía el medio ambiente porque mi padre era reparada piano finaba pianos y mi madre viendo eso pues de frente me va poniendo en el conservatorio nacional de música entonces ya eso digamos fue el mi digamos mis pilinos ya en una forma profesional ya como estudiando la música es alfredito linares contándonos de sus inicios en la música estamos en destacando lo nuestro a través de www.blueradio.com y en esta oportunidad nos habla alfredo naranjo gran percusionista venezolano nacido en la capital de este hermoso país vecino a nuestra colombia se expresa sobre sus inicios en la música si si muy niños de verdad porque bueno tradición familiar de melómano escuchar mucha salsa de escuchar mucho jazz escuchar mucha música tradicional entonces bueno digamos que desde niño entre los juguetes de la infancia y todo el tiempo escuchando mucha música de calidad mientras iba creciendo a quien seguía de su país de la misma caracas o de aquí de latinoamérica a quien seguía bueno muchos artistas te puedo decir un poco genéricamente que es un que muchos de los músicos que escuché de niños después de grandes terminé yo acompañándolos o tocando con ellos entonces ha sido como una bendición gente que uno ha mirado de toda la vida pues después después poder relacionarse profesionalmente y aprender mucho de ellos pero en general muchos músicos importantes tanto nacionales en venezuela como internacionales oscar de león pone su portentosa voz y legendario sabor a el manduco sencillo que ya suenan las principales emisoras de radio y que formará parte de la nueva producción discográfica de alfredo naranjo para naranjo la experiencia de grabar con oscar de león tiene un significado especial dice alfredo agradezco a oscar el regalo de grabar este tema en mi nuevo disco además de ser una verdadera leyenda un pentagrama viviente de nuestro caribe es un señor dentro y fuera de la tarima que pone su sello en todo lo que hace agregando el sabor y versatilidad de su voz a un tema que en una feliz coincidencia nos gustaba ambos qué gran encuentro de estos dos grandes músicos oscar de león y alfredo naranjo ambos venezolanos están por lanzar un nuevo trabajo discográfico en los próximos días tiempo para escuchar a carlos brito y su experiencia de sus inicios en la música carlos brito nacido en el departamento del chocó colombia otro magnífico cantante en destacando lo nuestro bueno la cuestión mía empezó cuando yo estudiaba la primaria en quinto en los colegios que nos colocan a quien quiere cantar quien quiere hacer esto quien quiere recitar entonces yo alzaba la mano me aprendí a las canciones además de eso en el barrio damos serenata para el día la madre días y especiales ya sabían que nosotros cantamos entonces nos llamaban el que primera me dio la que la primera vez que me dio la oportunidad de cantar ya en público público fue Richie Valdez que existía un grupo que se llamaba los boys del ritmo y luego pasó a ser los sensacionales del ritmo y me dio la oportunidad porque yo empecé a cantar no empecé no empecé a cantar salsa yo empecé a cantar música rock y ya después hay un show en el barrio y yo llego al sitio entonces Ricardo me dice canta y yo me quedo acá atrás porque me daba nervios subaba y no era capaz de salir hasta que alguien me empujó y me puso ahí delante el micrófono y ya viéndome en el micrófono tuve que abrir la boca y desde ahí arranqué tiempo para escuchar a otro de los grandes cantantes de nuestra música tropical colombiana les hablo del caleño del salsero Carlos Guerrero que estuviera en diferentes orquestas antes de pertenecer al grupo Nietzsche y que también hiciera parte de la delantera vocal del grupo Galé agrupación creada en 1989 Carlos Guerrero nos habla en destacando lo nuestro de sus inicios en la música en mi familia hay muchas corrientes musicales muchas corrientes no mentira muchas no solo hay dos está pronto mucho el cuento del fútbol y el cuento de la música mi abuelo tocaba tuba y contrabajo y yo tenía un tío tengo un tío que es cantante y tengo un tío que es un jugador de fútbol muy conocido en su época el hombre se llama Pedro Sape pero a él también le gustaba mucho la música el hombre cuando estaba tapando penalti estaba pegándole a la conga y él fue el como que poco a poco disimuladamente me metió en el cuento de la música poco a poco me hizo ir como viendo el cuento interesante de la música y ya pues en mis 18 años que me fui a prestar servicio militar estuve en un grupo que se llamó el son del trébol era una orquesta de soldados de aquí en la ciudad de Cali y yo creo que ahí fue donde yo tomé la decisión de que tenía la aptitud tenía la facilidad y ya sabía más o menos algo como para dedicarme a vivir de esto bueno entonces las primeras agrupaciones antes de llegar a la más afamada de Colombia el grupo Nietzsche cuáles fueron mira que fue un periodo relativamente corto porque en el 88 que empecé a cantar con el son del trébol estuve estuve en una agrupación que se llamó el conjunto Cachana de la ciudad de Cali estuve en un grupo de Candelaria con unos amigos míos muy queridos que se llamaba Son Candela y tuve la oportunidad de estar por el espacio de un año largo con un grupo que se llama la orquesta Tropivalle un grupo muy reconocido aquí de la región del Valle del Cauca y en ese momento me llamaron para hacer ensayos con un grupo que manejaban los sobrinos de Jairo Varela que se llamaba Alma del Barrio y ahí fue donde el maestro me conoció yo le estaba buscando y me dio un ensayo y como siempre ve como llama de pelado que canta bien ve y me llamó y hice mi ingreso al grupo Nietzsche y con Somos Guerreros una canción original del maestro Jairo Varela Martínez con el grupo Nietzsche interpretada por Carlos Guerrero les decimos gracias muy amables por estar con nosotros aquí en este primer programa en www.bluradio.com podcast blue destacando lo nuestro hoy con Alfredito Linares pianista productor y dueño de orquesta peruano también estuvimos con Alfredo Naranjo gran percusionista director de orquesta venezolano que sigue lanzando proyectos musicales al mercado para que lo sigan conociendo y sigan disfrutando de nuestra música salsa al igual que Carlos Brito cantante y percusionista chocuano que estuvo en las filas de Guayacán orquesta y que ahora es un exitoso cantante con su propia orquesta y finalizábamos con Carlos Guerrero quien es uno de los más grandes salseros de Colombia y que bueno que nos haya hecho el honor de contarnos sus inicios musicales al igual que los otros cantantes aquí en nuestra programación destacando lo nuestro los espera en el segundo programa que lo estaremos disfrutando muy pronto con grandes artistas con gusto y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima